Hola a todos, mi nombre es Patricia Fajardo Bravo y soy diseñadora de accesorios de turqués accesorios. Hoy vengo a enseñarles estos proyectos que yo hago y para eso les voy a pasar una lista de los materiales que necesitan. Gracias por ver el video. 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 Y la voy a sostener con un separador. Esto lo que hace es que no sostiene nuestra argollita y no le da firmeza y listo. Esto es muy sencillo. Tenemos nuestro pegante y lo que hacemos es que cogemos uno de nuestros terminales. La idea es que nosotros no empapemos nuestro terminal con pegante porque este es muy bueno y con una o dos goticas que le pongamos es suficiente. Entonces vamos a meter nuestro cuero en el terminal y listo. Ya tenemos armado nuestra base de nuestro collar. Bueno, entonces aquí ya tenemos puesto nuestro terminal y vamos a coger una de nuestras argollitas que tenemos listas aquí para poner nuestro broche, nuestro palito de broche. Entonces con nuestras pinzas abrimos. Entonces con nuestras pinzas abrimos. Y ya tenemos cerrado nuestro collar. Y ya tenemos cerrado nuestro collar. Y la vamos a colocar en esta forma. Listo. Y aquí ya tenemos nuestro collar. Ahora vamos a hacer nuestros alites. Para eso necesitamos alfiler de bolita. Un cuarzo rosado. Y tenemos nuestras pinzas de argolla. Entonces simplemente lo que vamos a hacer aquí es hacer una argollita, dos argollitas dentro del mismo palito. Y está listo. Cogemos nuestro gancho pescador. Lo abrimos. Y lo cerramos. Y lo cerramos. Y lo cerramos. Aquí tenemos nuestro primer arete. Ahora vamos a hacer el otro. Lo cerramos. 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 Listo. Terminamos nuestro proyecto y tenemos un lindo juego de collar y aretes. Sencillo, muy bonito y nos va con todo. Ese es un proyecto muy sencillo, muy fácil de hacer y muy práctico. Bueno, y como pueden ver, este es nuestro diseño, muy sencillo de hacer. Recuerden los materiales, cuero de chivo, separador, broche, nuestro corazón de ágata, de cuarzo rosado, aretes. Todo es muy sencillo. Recuerden, mi nombre es Patricia Fajardo, diseñadora de turqués accesorios. Y mis redes sociales son, me encuentran en Facebook como Patricia Fajardo Urabo, en Instagram como turqués accesorios y mi correo santipatfb.com. Muchas gracias. Fue un placer estar con ustedes hoy.